Si sacan la fiesta, torito se haré quemar. Si sacan la fiesta, torito se haré quemar. Pero el que hagas fumando, por la pasión de soñar. Pero el que hagas fumando, por la pasión de soñar. Una mano de mi corazón. Me borre un bolito, por la misión. ¿Con cualquier pluma hoy? ¿Sí? ¡Vamos! 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 Un poquito. Un poquito. es el moris